Yo solamente quiero bailar y vamos a sacarle la pechuga. Con la salsa. 10 gramos de harina, 500 mililitros de leche, 100 gramos de mostaza. Es la receta fácil de laborar a Puerto. Arrancamos con el pollito. Bien, claro que sí. Yo acabo de retirar ahora aquí mismo la mandioquita frita. Mandioca frita para acompañar esta pechuga. Mira, os quería mostrar. Aquí tenemos una pechuga y vamos a sacarle las pechugas. Con Playlist, ¿no? ¿Tú sabes que tu compañero en vivo en la vida le llama a la Miss en Plus Playlist? No, no. ¿No lo sabías eso? Playlist. Es un chiste mío. Es un chiste mío. ¿Sabes quién me regaló el Pioneer? Sí. Un pendrive con una selección de músicas, pero... ¿En serio? ¿Es español o inglés? No hice rap. Inglés. Le dije los temas de esos tipos de Top Gun y eso. Él maneja. Esos temas románticos. Ahí está, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Oh, oh, oh. Estás andando con la bayoneta por ahí, ¿eh, Bar? Bueno, bueno, bueno. No escuché luego nada. Bueno, mirad, tenemos la pechuga de pollo. Aquí la tenemos, le acabo de quitar la piel y ahora le vamos a sacar la pechuga para rellenar. Si os dais cuenta, aquí en el medio tiene una ternilla, que esto lógicamente no lo vamos a cortar. Vamos a buscar el otro lado. Un poquito el ladito. Aquí tenemos un huesito que se llama manquilla. Entonces tenemos que voltearlo. Quilla. Sí, señor. Entonces, mirad. Vamos a darle por aquí y ya tenemos la pechuga sacada, ¿de acuerdo? Muy facilito. La voy a apoyar aquí y vamos a sacar la otra. ¿Os animáis aún a sacar la pechuga? Eh... Venga. Vale. ¿Viste a Lari? Claro que sí. Esto es así, señora. Si parpadea, se lo pierde. Así que no cambie de cañada. El canal, digo... No, yo consigo. ¿Dónde Lari va a darle a la pechuga? ¿Por otro lado? ¿O si no? No, vamos a otro canal. Por otro lado. El canal que estoy viendo por acá atrás, por supuesto. Vos sabés que... Este canal tiene que ser patín. Voy a confesar algo. El canal que todos los perros tienen. Voy a confesar algo. Ustedes pueden pensar lo que quieran después. Pero me hizo sudar. Es que ya está. ¡Bien! Yo sé porqué. Sí, bueno. Bueno, 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 bueno. Esbrambo, ¿Y estas... Estas, este... Confesiones? No, pero no sé de qué están hablando usted. No, la confesión... Pero esta confesión tuya la dice es muy... Muy fuerte. Muy hot, ¿eh? Sí, porque ni yo... O sea, ni yo no puedo imaginarme lo que acaba de pasar. ¿Qué pasó? No, es que me emociono al cortar el pollo y que tenga una textura bastante suave. Claro, la textura... Por favor, Larisa. Muy bien, Larry, va buscando el corte, Larry, muy bien lo estás haciendo. Mientras ella lo hace así, nosotros vamos a saltear las verduritas. Mirad, aquí tengo ya el ajo, el ajo picadito con un poquito de aceite de oliva. Oye, que no tengo aceite de oliva, pues le ponemos aceite neutro que también le queda muy rico. Ahora lo que hacemos es dorar un poquito el ajo. En España siempre hacemos llorar el ajo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo ponemos con un poquito de aceite, entonces vamos a potenciar el sabor. Después, en cuanto tiene un poquito de color, que ya se empieza a apreciar... ¿La cebolla también la hace llorar? La cebolla me hace llorar más a mí que la cebolla, ahí estamos, Carlitos, campeón. Hay gente que le ahoga la cebolla, hay otra que le reahoga, y otra que la cebolla. Pobre cebolla. Mientras Pepe sigue bailando, como si haces tus coreos ahí que me están alegrando ese día. Bueno, ajo, cebolla, y agregamos por orden de dureza, ¿qué vendría primero? ¿El pimiento o la zanahoria, Carlitos? Tú que ya estás puesto el pimiento. Pues lógicamente no, papá, lo siento. La zanahoria, sí, señor, por orden de dureza. ¿Por qué razón? Por orden de dureza, es más dura la zanahoria que el pimiento. Entonces va a estar antes, si le echamos primero el pimiento y luego la cebolla, el pimiento se va a deshacer y la zanahoria va a quedar dura. Ahí estamos. Le damos una vueltecita simplemente y ahora, en cuestión de unos segundos, le vamos a agregar el pimiento. Mientras se va haciendo la zanahoria, vamos con la salsa de mostaza. Tengo aquí una ollita preparada. Muy bien, Lari, si es que eres lo máximo. Una experta, Lari. Una experta. A mí me encanta el pollo sacar de todo el nervio. Me haces básicamente, le quitaste toda la grasa. La grasa, exactamente. No me gusta que tenga nervio y me encanta. Claro, los me amados nunca son buenos. No, gracias. En ningún sentido. En ningún sentido. Bueno, ¿con esto qué hacemos? Por supuesto, no lo tiramos, sino que lo aprovechamos para hacer un caldito de pollo. Siempre los huesos nos van a venir bien para hacer un caldito. Siempre que hagamos un caldito, ya que estamos hablando de caldito, empezamos con agua fría. Agua fría, no agua caliente. Como diría Frisonti. Yo sé que tú siempre a veces haces el caldo y le añades el agua caliente. Aquí caldito. Hay que añadirle el agua caliente o templada. ¿Por qué? Bueno, pues por los múltiples, una reacción científica, lo que hace es, si el agua está fría, soltar la sustancia del pollo sale al agua. Si lo hacemos al revés, con agua caliente, es como si marcáramos el pollo. Entonces, los jugos del pollo se van a quedar dentro del pollo. ¡Masivo! Así que el agua siempre para hacer el caldo, templada ojo. Bueno, mientras esto se va haciendo, tenemos que hacer la salsa de mostaza muy fácil. Tenemos un rux, lo que vamos a hacer. ¿Qué es un rux, Carlitos? Es lo que se le pone en el cabello a las mujeres, rux. ¡No! Bueno, el rux consiste, para hacer una bechamel tenemos que hacer un rux, que es manteca y harina. Entonces, tenemos la manteca, lo que vamos a hacer es deshacerla un poquito simplemente. Y a continuación le vamos a agregar la harina, es como para hacer una bechamel. Una bechamel siempre consta de un rux, que sería una manteca y una harina. Y luego, pues la leche en este caso, si fuera una bechamel. Y si no, si fuera una veluté, por ejemplo, sería lógicamente un caldo. Así que tenemos... Impresionante, Pepe, cómo sigue con el baile y la coreografía ahí atrás. Es más, ¿ustedes se acuerdan que Pepe nos trajo... ¿Vos estabas cuando nos trajo la coreografía del Contra el Dengue? Estuve, sí, señor. Este fue lo máximo. Sí. Es lo máximo. Después nos va a enseñar esa, Pepe. Ahí estamos, Pepe, dale. Contra el Dengue, Contra el Dengue, Pepe. Bueno, ¿cómo sigue esto, tío? Bueno, muy bien, estamos con la zanahoria, ya ha tomado color, ahora le agrego el pimiento. Y esto voy a dejarlo unos minutitos que se haga. Y con esto voy a rellenar las pechugas, ¿de acuerdo? Muy fácil, ¿verdad? Muy bien, por otro lado tenemos el rux ya hecho. La manteca con la harina la hemos dejado cocinar un poquito. Y ahora, perdón, la sacamos del fuego y le agregamos la leche. Mira qué fácil, la volvemos a llevar al fuego, le agregamos la nuez moscada, el chiqui de sal y le agregamos la mostaza. Señora, si parpadea se lo pierde, ya se lo digo yo, ¿eh? En un momento mirad qué salsa de mostaza nos estamos marcando. Y ya lo tenemos. Ahora vamos a dejar unos minutitos que reduzca, va a espesar, esta vez a la mostaza va y lo vamos a tener, ya está, sigla. Total, buenísimo. Bueno, y llegó la hora, ahora sí, de presentar el plato. Hoy hemos cocinado con pechugón, una rica pechuga rellena. Bueno, ahí lo podéis ver, ¿eh? Con su mandioquita frita, con una salsita de mostaza. A mi par, la ha encantado, ¿eh, Carlitos? Delicioso. Yo solamente quiero bailar.